Yo solo quiero pegar en la radio Yo no vine a ver muñequitos de ser Si volvieron a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar, al fin que yo no fui Yo vine a hablar como... Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero ¿Qué cosa? Ya no quiso escuchar Nunca me quiso escuchar, hombre Si sus labios se abrieron ¡Ay! Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se ve en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero de ellos mariachis Y ese de tequila Lo hicieron llorar ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito lo bonito! Seguro que sí ¡No! ¡Bonito Leticia Padilla Solís! ¡Usted no conoce lo bonito! ¡Hombre! ¡Sí! ¿Y sabe qué hice yo con Leticia? Me cansé ¡Pensé de rogarle! ¡Por qué sí! ¡Pensé! ¡Ay! Que no con mis ojos ¡Pensé mi copa! ¡Y brindé por ella! ¡Echala! ¡Pensé! ¡Pensé! Se abrieron fue para decirle ya no te quiero y quiero adorarme y salir en mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro con mi suerte Que linda es Puebla, que linda su gastronomía y sus mujeres Perdón, es leer algún jingle que tengo en la cabeza pero lo quiero hacer en rock o en ópera, sabes, no me defino todavía Si tú supieras... ¿Te gusta Alejandro? ¿Eh? Ah, claro, claro, Alejandro, me gusta mucho como que potrillo es un semental, semental Sí, sí, claro, sí, es genial, es genial Venga, doña Lesslie, venga conmigo Leticia, por favor, dices como el canto de las sirenas Uuuh, usted no canta, hombre, parece ladrido ese Uuuh, leticia, leticia, leticia Gracias No sugieras extravagancias con tu risa No me va la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro, China Pero no te... ¡Azúcar! Tú me vuelves loco Y como dice la reina... ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Viva! ¡Purra! ¡Viva! ¡Nos vemos loco Y acá, 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 y acá. A ver cómo es el público ¡Besos! 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 ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Besos! ¡Otro! ¡Otro! ¡De lengua! ¡De lengua! ¡No me pareces loco! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!